¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remember V2 Vamos con la Liga NOS de nuevo, ¿vale? Con el audio corregido Que no se diga, ¿no? Que no se diga Bueno, en la portería tenemos a Casillas, que todo el mundo lo conoce Es un porterazo como la copa de un pino Y en la defensa tenemos a Junior, con esos 70 de ritmo Fijaros que tiene 79 de físico y 73 de defensa Y con Fokobo, que tiene 70 de ritmo y 80 en físico O sea, son dos plantas no brillantes La verdad es que es muy buen bloque, ¿vale? Muy buen conjunto Tenemos a Plange, que bueno, no destaca quizás en nada Pero hacerme caso, probarlo, que es muy bueno Tenemos a Ofori por el lado izquierdo Tiene 88 en ritmo Y la verdad es que es un lateral muy bueno Que va a subir muy bien por la banda y os va a venir muy bien para unirse al ataque Tenemos a Oviora, con 85 de físico Y tenemos a Babanco también, fijaros, mucho ritmo 80 y 75 de físico Además de que tiene bastante buen pase Tarap no podía faltar Un Skiller, como hay Dios, ¿no? 4 estrellas con la pierna mala 5 en filigranas Un buen tiro medio Mucho pase Perfecto Tenemos a Kelvin por el lado derecho No tiene mucho ritmo, ¿vale? Pero tiene 5 estrellas en filigranas Y la verdad es perfecto Un jugador de 10 Tenemos a Carrillo, este sí 91 en ritmo 70 en físico 5 estrellas en filigranas Daros cuenta que tenemos a 3 Skillers en el equipo Por muy poco dinero, ¿vale? Venga, este jugador me ha asombrado Ya no tanto su velocidad y su físico 92 y 70 respectivamente 4 con la pierna mala 4 en filigranas Tanto como su colocación, ¿vale? En el campo Como delantero Perfecto Y además, bastante alto, ¿vale? Luego en el banquillo tenemos a jugadores Como Andrade Con mucho ritmo Josué No he querido poner jugadores portugueses Si os dais cuenta En esta liga portuguesa, ¿vale? Imbula He metido tremendo golazo con él Ya lo vais a ver Es muy bueno Mucho ritmo Mucho físico Mucha defensa Un centrocampista Perfecto Herrera El mexicano 75 de ritmo 80 de físico Daros cuenta estos números, ¿eh? Son alucinantes Share Otro ¿Qué tal baila, vale? 81 en físico 75 en defensa ¿Para qué más, no? Lo que ocurre es que no Prefiero meter jugadores de plata Porque Los jugadores de plata Igual no son tan conocidos Como por ejemplo este hombre Eldon Con 4 estrellas en skills Eliseu Lateral izquierdo Por si queréis Jugadores de oro Por si preferís Os dan más seguridad Los de oro, ¿no? Ibrahim Oliveira Otro centralaco Como la copa de un pino Y el español Tello Con mucho ritmo Bastante defensa Y bueno Pues nada más, chavales Espero que os haya gustado Os dejo un poquito El precio Que es ridículo, ¿vale? 10.000 moneditas Para tener a un equipo Con esos 3 skillers Y bueno Y el delantero Con 4 de filigranas, ¿no? Ya estáis viendo el precio Ni 10.000 monedas, ¿vale? Hacerme caso Probarlo Ponérmelo en Twitter Si os hacéis este equipazo Y decirme Que tal os ha ido, ¿vale? Y nada más Lo dicho Solucionado el tema este Del audio, ¿vale? Espero que le deis Mucho amor al vídeo Por todo esto Y... Allá van los golazos Un saludito, chavales Un abrazo Chao, 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 chao Bullseye Un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra ¡Bum! Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ella es el plan para REM ¿Te mola el FIFA? ¡Suscríbete!